Lo primero que debemos hacer amigos es verificar por nuestros propios medios que la moneda puede ser auténtica o no. Ahora bien, dependiendo de la moneda, pueden buscar información en internet o por videos en YouTube acerca de su composición, su peso, su diámetro, el grosor, ya que cualquier diferencia que se note en estas características puede indicar que se trata de una moneda falsa. Pero si todo coincide, estaremos más cerca de saber si se trata de una moneda genuina y así evitaremos que llegue a manos equivocadas. El siguiente paso amigos, una vez que verifiques que la moneda puede ser auténtica, es comenzar con el proceso de certificación. Para esto, se debe adquirir una membresía para pertenecer a una de las empresas que se dedican a certificar monedas. El costo de la membresía depende de la empresa y el servicio que elijas. Ejemplo, basado en mi experiencia, yo pagué 69 dólares por mi membresía anual con la empresa PCGS, que es la que están viendo en pantalla, la cual tiene más reconocimiento y te garantiza el valor de la moneda que certifiques. Pero deben saber amigos que hay otras como NGC, ICG y Anax, que se las voy a mostrar en pantalla, que son empresas muy buenas también. Lo que sí es muy recomendable es tener una membresía, ya que tienes la ventaja de certificar la moneda directamente con la empresa, evitando así cualquier intermediario y sobre todo que quieran aprovecharse para cobrarte de más. Bueno amigos, ya una vez que paguemos la membresía, solo debemos esperar que nos llegue un paquete, digamos como de bienvenida, donde vendrán algunas revistas, información y unos formularios o planillas que debemos llenar para enviar a certificar la moneda. Unas planillas bien sencillas de llenar. Pero bueno, primero debemos tener en cuenta que estas empresas cobran una cuota por cada moneda que enviemos, que en promedio suelen ser entre 40 a 100 dólares, sumándole a esto costos de envío y otros cargos, aunque todo depende de la moneda. Bueno, supongamos que ya pagaron una membresía en una de las empresas que les mencioné anteriormente. Les va a llegar un formulario como este o parecido a este. El siguiente paso sería llenarlo. Es bastante sencillo. La información personal, la información del envío, la información de la moneda. Cualquier duda que puedan tener, ustedes llaman al servicio al cliente y los atienden en español. Entonces una vez amigos que envían este formulario junto con la moneda, ellos le mandan un correo de verificación que ya les llegó y el proceso de certificación se demora aproximadamente de 3 a 4 semanas. Una vez que la moneda esté certificada, ellos les envían otro correo dejándoles saber que ya la moneda está certificada y lo pueden verificar mediante su página web o mediante la aplicación del teléfono o pueden esperar que le llegue la moneda a la casa. Yo la primera vez que lo hice llamé por teléfono porque tenía una duda y me atendieron bastante profesional y me dieron toda la ayuda que necesitaba. Pues nada amigos, espero que les haya servido esta información y nos vemos en el siguiente video.